A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Estás viendo Por Amor a River. Bueno, continuamos en Por Amor a River después de la pausa. Y había quedado una pregunta, Chiche, antes de la pausa picando. Chicharano, ¿quiere jugar con Boca en el verano? ¿No quiere jugar con Boca? ¿Le tiene miedo a Boca? No, miedo no, no. Sí, obviamente que si está la posibilidad de jugar, uno siempre quiere jugar esos partidos, son los más hermosos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el tema de la seguridad. Mar del Plata por ahí siempre es una ciudad donde siempre hubo lío. Entonces hay que tomar ciertos recaudos como para que la gente vaya a disfrutar de un partido de fútbol simplemente. Pero si me preguntás, sí, tanto yo como todos mis compañeros lo queremos jugar. Bueno, Chiche, remador de miles de batallas, ¿no? ¿Usted? Siempre. Y llego hasta España con dos carvalientes de acá. ¿La más difícil, Chiche? La más difícil. Esta, la de arriba fue complicada, pero ¿la más difícil? Sí, en el fútbol hay más momentos tristes que alegres. Decime uno, uno difícil. O el podio, te doy el podio, dale. Lo que nos pasó acá, la verdad que impensado. Un club con muchísima historia. Pero bueno, esto sigue, la vida continúa y para eso estamos acá, para ponerle la cara. Recibir cachetazos, pero con la frente bien alta de que todo va a salir bien y por eso estamos, ¿no? Hay que ser optimista, laburar muchísimo y bueno, ojalá que podamos festejar en junio. Me nombraste uno. Decime otro momento difícil en tu vida futbolística. No, por ahí, en una etapa que veníamos difícil en Huracán también, donde por ahí casi entramos en promoción. ¿Qué época? 2008, 2009. Un momento duro también, haber perdido una final. Claro, con Vélez. Con Vélez, que la verdad que pareció que había algo raro. Pero bueno, ya es pasado y queda el recuerdo lindo de que la gente se acuerda de ese equipo y ya está. Ahí está. Los momentos, vení, seguimos caminando con el chiche y te hago la segunda. ¿Los momentos más lindos dentro del fútbol? Y hacer amigos. Hacer amigos. Hacer amigos. Este es un deporte donde estás constantemente con 30, 40 personas todos los años y te van quedando amigos y eso es lo lindo, ¿no? Que te puedas juntar a comer. Que tus hijos sean amigos de los hijos de tus amigos compañeros actuales o excompañeros. Y eso es lo más lindo que tiene. Tenés amigos, la verdad. Esto es verdad lo que dice, ¿eh? Es sincero. Porque tenés amigos en todos lados. ¿Cuándo fue? En la semana. Ahí metíamos cartucho en el Twitter y decíamos, se viene el gol de Chicharano de fuera del área. Estábamos en esa causa. Y empezaron a retituirlo, Eduardo Domínguez. O sea, un montón de compañeros. Tenés un apoyo importante dentro del fútbol. O sea, debés de ser buena gente, Chiche, porque tenés un apoyo de tus colegas también. Con lo competitivo que es el fútbol. Seguro, seguro. Pero más allá de eso, es un deporte muy sano. En donde, por ahí, el jugador siempre es el más lastimado y el más sano de todo esto. Pero bueno, sí, me manejo siempre de la misma manera. Soy frontal. Me gusta decir las cosas claras. Y después, nada, me gusta divertirme. Pasarla lo mejor posible en donde estoy. Y siempre con una alegría, ¿no? Porque uno viene a trabajar con alegría. Y el fastidio se lo tiene que llevar en el auto. Y cuando llegas a tu casa, otra vez la alegría. Porque no podés contagiar el mal clima. El mejor halago de un hincha a través del alambrado. Vos que estás ahí en el costado. Hacia Chicharano. Pero uno, ¿te acordás o no? ¿Algún familiar? ¿Algún o no? No, los únicos que me aplauden son mi papá, mi mamá. No, no fue. Dale, Chiche, dale. ¿Algo de eso? No, sí, bueno, tuve épocas... ¿Algo risueño? ¿Qué se llama? Tuve épocas muy lindas en Racing, en Huracán. En River también. ¿Un insulto cómico que te hayas reído? Decir la verdad que este me hizo cagar de risa. No, no se puede decir, pero hay mucho, mucho. ¿Sí? Sí, mucho, mucho. Pero bueno, a veces te reís, estás adentro de la cancha y te hacen reír porque son... Se inspiran, no sé cómo hacen. Explicame una situación, porque esto está bueno. Total, está muy distendido. River ganó 7 a 1 a Atlanta. Los marcadores... No, vos estás distendido. ¿Por qué? ¿Vos no estás distendido? No, yo ya cambié la página y ya estoy pensando en lo que es el partido de Huracán. Me parece muy bien. Sí, es verdad. Juega el domingo 18 y 30. 18-30 y hay que ganar y hay que seguir en la punta. Está bien. Bueno, te iba a decir, ¿cómo hacen los marcadores de punta cuando van ahí en las canchas complicadas y llueva una catarata? Después cuando termina el partido, ¿se clavan algún shampoo especial o no? Y no, pero es un asco. La verdad que es un asco. No solo cuando te escupen de atrás, porque cuando vas a buscar la pelotita de visitante, la cansa pelota ni cerca. Y te escupen toda la cara. Y bueno, hay que aguantársela. Es el folclore del fútbol y... Y bueno, no podés responder porque te expulsan. Así que bueno, hay que bancársela y... Nada, si te llega en la cara, no te tenés que tocar porque le da la razón a la que te escupió. Así que te la tenés que aguantar en la otra jugada. ¿Nunca un devolviste a uno? No, 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 la verdad que no. No, no, sí que te da muchísimas ganas. Es normal, ¿no? Porque te da asco. Pero bueno, no, la verdad que no, hay que ser profesional y... ¿No hay ningún secreto para un pibe de la cuarta, quinta que está arrancando? ¿No hay ningún secreto? Por ejemplo, ¿el pelo largo ayuda o no? No, no, pero bueno, tenés una camiseta que te queda un poquito grande, te tapás tipo capucha y sacás el lateral. Es medio incómodo, pero te defiende. Chiche, queremos saber, estamos bajo esta bandera en estos programas últimamente para poner un poco de buena onda, para distender un poco, a pesar de que el hombre ya dijo recién que no se va a distender en este torneo porque va a ser un torneo difícil. ¿Ídolo fuera dentro del fútbol de Chicharano? Y cuando era chico me gustaba mucho Roberto Carlos, Sorim, Placente, me ha gustado mucho cuando estuvo acá en River. Pero bueno, uno trata de mirar, de tratar de aprender en el día a día, así que bueno, en mi puesto eso es referente. ¿Fuera del fútbol, un cantante, un político? No, nada, no, fuera del fútbol nada, me gusta hacer vida de familia y nada más. Toqué el tema político, ¿no te gusta para nada la política? No, la verdad que no me interesa, aunque miro mucho el noticiero. ¿Sos de ir a votar, no vas a ir a votar? Soy para la última vez que no pude votar, no tenía documento. Escuchame, ahora sabés que te lo hacen en el día, Chiche. Sí, tengo el documento nuevo, no lo fui a buscar, así que no pude votar, no pude elegir y nada, ya, la verdad que no me interesa la política, pero bueno, veo que hay cosas que han mejorado mucho y otras han empeorado, pero bueno, por ahí lo que me molesta mucho son el tema de los piquetes, que la gente reclame y nunca reclama por trabajar, porque por ahí al campo hay millones de hectáreas para trabajar, pero la gente no quiere trabajar, quiere el plan social, es más fácil. Chiche, ¿no tenés el DNI? Primicia, anótalo, ¿eh? Primicia, acá en programa. Lo tengo, no lo fui a buscar. Me dijeron que de perfil no es la foto del DNI, que ahí dijiste no, no puedo. No, me mata. De frente, dijiste. El de perfil me mata, porque no entra toda la foto. Como a mí que me dijeron, sacame de largo, porque no me hagas tan cabeza. Cada vez que se haga de la foto, pero en la página, sí, a lo largo. Estás viendo Por Amor a River. Che, hablando de Kábala, sabés que hay una nueva Kábala en River, ¿no? ¿Cuál es? ¿No estás al tanto? Algo gráfico, una revista. Ah, la de Por Amor a River. Sí, viene seguido acá la concentración. No hay suerte, te aviso. ¿Ayer la leíste vos o no? Antes del partido con Atlanta. Sí, ya varios elegimos a tres o cuatro hermanas que tiene Carlitos Sánchez. Sabés que no tenía buena señal de cable ahí, acá en la frontera con Uruguay. Así que fuimos eligiendo. Se enojó. Sí. ¿A cuál elegiste? Lorena, creo que se llamaba, 23. ¡Eso! Te gustan jovencitas, chiche. No, no, que leí la revista. Está bien informada la revista. Me parece muy bien. Y hablando de mujeres, hablando de temas amorosos, chiche, tengo un regalo para el día de hoy. A ver, qué, pues. Hay muchos programas que te dan la posibilidad, como acá, no sé, te lleva a tener más ropa. ¿Cuántas ropa tienes en tu casa con todo lo que te regalan acá los periodistas? Y es el canje. Hay que aprovechar todo lo que viene de arriba, siempre hay que aprovecharlo. Yo tengo un buen lugar, ABC1, para pasarla bien, comer, pero comida prima. Sushi, buena, nada de pizza. Ahí se morfa bien, en serio. Ahí se morfa. Se come también. Hacés un montón de cosas, la pasas bien y se come. La gente del Hotel General Pass te hace tu obsequio para disfrutar los momentos agradables con quien quieras. Seguramente con... La patrona. La patrona. ¿Con quién voy ahí? Después que gane River, en el momento de descanso vas y disfrutás, porque los jugadores son como nosotros, ¿está? ¿Es así o no, Chiche? Es así, somos personas. Tenemos también que relajarnos en algún momento, despejar la cabeza y, bueno, siempre es lindo para ir con tu señor, no sé, no sé con quién. Se pasa muy bien, podés comer, la verdad que la podés pasar muy bien ahí en el Hotel General Pass. Vamos a conocer y, bueno, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, después te cuento cómo era el lugar y todo eso. Está bien, porque no conoces esos lugares, Chiche. Cuando era joven, cuando era joven, sí, cuando era joven, sí, pero bueno, ahora hace nueve años estoy en pareja y ya estoy más tranquilo, con hijos y... ¿Nombre de los hijos? Con poco tiempo. Con poco tiempo también. Con poco tiempo. Y todo esto de tanta presión en River también. También, no, bueno, pero cuando se puede uno se relaja y también hace bien, reconforta a la pareja, obviamente. Sos un buen jugador dentro de la cancha y en el otro lugar, en la cama, ¿cómo sos? ¿Cómo? Porque no se quejó nunca, mi señora. ¿Cómo lo va? ¿Se casó conmigo? ¿6.50? No, no sé, te voy a poner ella, apuntaje, hacerlo en la nota de ella y que te apuntaje. No creo que te dé la nota, pero nunca se quejó. Chiche, te agradecemos la buena onda. Teníamos ganas de hacerte esta nota porque la gente tiene que saber que sos un buen tipo, que los muchachos te bancan. Esto lo digo yo, no sos el responsable, ni sos el mejor cuando ganan y tampoco sos el responsable cuando las cosas no vienen tan bien. Así que nos alegra que hayas vuelto al primer equipo y ojalá que siga todo bien, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, siempre es un placer hablar con ustedes y bueno, a meterle para adelante y que toda la gente esté unida, los dirigentes, nosotros, la gente que nos apoya en todas las canchas y nosotros estamos súper agradecidos por ese apoyo, ese cariño. Así que bueno, ojalá podamos darle mucha alegría como lo de ayer, pero sobre todo al final del torneo que es con el ascenso. Gracias, Chiche, en serio. Hasta luego. Chiche, en serio. A donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Estás viendo Por Amor a River. Bueno, gente, ahí teníamos la palabra de Chiche Arano, hasta aquí el programa del día de hoy. Ya sabés, vos que mirás siempre Por Amor a River, tenés la oportunidad de ganarte esta camiseta millonaria o esta que estás viendo ahora en pantalla, que es el modelo nuevo de River Play. Qué linda que está la nueva camiseta millonaria. Envía la palabra Par de Por Amor a River al 555-444. Par de Por Amor a River al 555-444. Nos veremos la próxima semana con mucho más Por Amor a River. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! nécessaire güentemente. Soy un espía, un espectador. Y haンダdí la dor, no puedes agarrar un bote, sin que felicidad de salas. ¡Hasta donde llegaré! Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensada de...